Música Grupo A en esta Copa América en San Juan, en el estadio Aldo Cantoni, Venezuela vistiendo de amarillo y va a enfrentarse a Chile, La Roja, ambos serán rivales de la selección, Argentina en este grupo y se palpitaba que iba a ser un buen partido por la clase de jugadores y la juventud que había en cancha, Venezuela con una buena base del sub-20 y Chile con varios juveniles y hablando del sub-20, el que aparecía era Kendri Silva una de las figuras en Uruguay a fines del año pasado, avisaba y la pelota pegaba en el palo ahora venía la jugada preparada, buen tiro libre, pero empezaba a responder bien Samuel Antilén, el arquero chileno que iba a ser la figura en el primer tiempo y en el complemento Chile, que se metía bien atrás y pegaba de contra a través de Pávez que marcaba el 1-0, el número 5 Milenko Pávez definía muy bien ante la chique de Johnny Rueda, lo dejaba en el camino y Venezuela apurado va a empezar a adelantarlo a Rueda, que se hacía cargo de la pelota la manejaba para un lado, para el otro y ahora sí, esta vez la mete adentro del arco Silva en el primer tiempo le había pegado al palo ahora la mandaba al fondo de la red y las cosas estaban uno a uno en el Aldo Cantoni va a tener esta chance el equipo caribeño pero la sexta falta de Jesús Diamonte se iba afuera y parecía que todo terminaba en empate sin embargo, presten atención porque Venezuela movía bien la pelota con el arquero jugador primero Antilen, después Chile no podía en los rebotes y el que va a aparecer abajo del arco para empujarla es Wilson Francia el número 10, otra de las figuras de este equipo Vino Tinto otro de los que viene de la buena base del Sub-20 y Venezuela nos daba vuelta en una ráfaga se ponía 2-1 y en la última jugada del partido recupera Venezuela y va Viamonte que quería llegar a empujarla, no podía y en la contra Chile va a tener la última Linda va a ser la pared pero no la podían meter adentro no llegaba Rogelio Herrera es así que iba a ser la última no iba a haber tiempo para más Venezuela le ganó 2-1 a Chile Bueno, contame las sensaciones del triunfo Bueno, primero que nada agradecido con Dios por esta gran victoria que tuvimos se nos complicó al principio pero gracias a Dios pudimos darle vuelta al partido ¿Cómo les costó romper contra el arquero que había atajado todo lo que le tiraron? Sí, estaba bastante ruido el portero pero bueno, trabado, trabado gracias a Dios se pudo meter la pelota ¿Por qué lo ganaron hoy? Creo que fuimos contundentes pero no metíamos la pelota luego, gracias a Dios se pudo meter y pues se logró el objetivo ¿A qué vino Venezuela a esta Copa América? Primero que nada clasificará la siguiente fase y el siguiente objetivo es quedar campeón de la Copa América Fueron el equipo revelación en la sub-20 ¿Creen que lo pueden proyectar en el mayor? Es bueno, como ya le dije todo es poco a poco, paso a paso para poder lograr lo que se quiere Bueno, gracias y éxito Gracias 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 Gracias